Línea de 3 Y nos vamos a meter en una nota, vamos a viajar junto a Chevalier hacia Mendoza, al sur de Mendoza porque vamos a tener una charla de fútbol con René Omar La Rana Jiménez gran jugador de fútbol y además padre del señor Gustavo Tete Jiménez porque ha sido homenajeado en el sur mendocino, en la liga del sur mendocino de General Alvear Mendoza donde llevará el torneo su nombre René Jiménez y además un jugador que ha jugado con grandes campeones mundiales ha jugado, o no Sí, tuvo la posibilidad de jugar en un partido homenaje también con grandes figuras del fútbol nacional Y es un referente en el fútbol del sur de Mendoza también, así que lo saludamos Muy buenas noches René, ¿cómo te va? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Un gustazo de poder estar en contacto con ustedes y a través de salir al aire para la gente de salud, encantado de saludarlo Además le decimos a la gente, vecino, nos ha visto crecer Sí, vecino, 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 bueno vecino, me encanta la amistad que siempre hubo bueno, como debe ser, ¿no? con personas naturales, normales, que les gusta el fútbol también y bueno, esas cosas te cuento que me tomó de sorpresa realmente para que me voy a ir al campo, ¿viste? y me avisa mi hija y yo no digo, bueno, ya hoy es domingo, mañana, qué sé yo porque pensé que digo, Colón hará un campeonato de chicos, ¿viste? esos tipos de relampos que se hacen y le van a, pues se le dio por ponerle Rana Jiménez y el receta que le dio fue, me llevó la radio amiga, unos colegas de ustedes y bueno, ahí me informé y me despaché pero te imaginás hay una alegría para mí, un orgullo, ¿viste? que se acuerdan de uno a través de tantos años ya que ha dejado la actividad la verdad, viejo querido me pone orgulloso y me emociona que puedas estar recibiendo este reconocimiento, este homenaje porque justamente hay mucha gente que apoya al fútbol local apoya a los pibes, a las familias que siempre por ahí más en un club como el nuestro como nuestro querido Roginero Virense que por ahí es un barrio muy popular y que sabemos que no siempre la pasan del todo bien y vos has sido de esas personas que siempre están apoyando a la familia, a los pibes para que puedan tener un espacio de deporte, de recreación y bueno, eso la verdad que a mí me pone muy orgulloso de vos Bueno, tal cual, tal cual eso es lo que me mantiene a mí, digamos con las pilas porque por ahí digo, bueno, me quedo tranquilo me digo, amigo pero alguna vez lo hago pero cuando se trata de colaborar para el club lo que pasa es que no te olvides que yo me necesito de niño igual que vos, igual que los chicos los yesca, que de pibes entonces vos cuando aprendés a querer un club no te va más, no te va más y si bien el club Colón es un club humilde pero te imaginas, yo tengo un año tengo 68 años, el club 67 claro yo le explico porque es una anécdota, digamos como tanta, como cada uno tiene su club yo vivía, trabajaba frente al club en la calle Colón y Bernardo Gregorio en la calle estaba instalado el club y salía de trabajar, viste claro, el club se estaba haciendo, digamos en esa parte donde estaba antes y salíamos y bueno, hasta que no se iba la gente mayor nosotros jugábamos la pelota en la canchita de básquet que había y lo íbamos a las 3, a las 4 y siendo niños, con 10 años, con 9 años así que, ¿cómo no te va a ser hincha el club? y aparte, bueno después tuvimos la mala suerte que ya después que había crecido tanto Colón tanto, digamos, como institución ya que estuvo en esa dirección que le di tuvo una pista como de 70 como un gimnasio, digamos 70 metros por 40, algo así y techada completamente con piso bien en ese tiempo estaba la baldosa, viste pero se usaba como pista de baile como cancha de baje pero bueno, un gimnasio era un gimnasio y lamentablemente sí, un gimnasio, tal cual y lamentablemente en el año 76, 77 una gran levada tiró todo tiró todo hasta hoy me emociono porque una desgracia con lo que cuesta tener una instalación así y que venga el tiempo pero bueno gracias a Dios después ya compró donde tenemos el lugar en Calle de Sarmiento donde tenemos la cancha entonces se compró y a poquito vamos creciendo de a poco, de a poco pero el orgullo nuestro es que disponemos de alrededor entre Primera y el Club Infantil alrededor cerca de 200 chicos que bueno para nosotros una satisfacción a pesar de ser un club humilde una satisfacción y poder irlo manteniendo de a poquito de a poco como ustedes saben René cambiándole el win ahí para contar un poquito a la gente cómo era como jugador usted ¿de qué jugaba René? no, no, no no quiero voy a aparecer hay un colega acá grande dice que yo inventé porque la verdad voy a dar mi característica sí, sí, sí mi característica era un jugador que me gustaba correr mucho pero no era le dominaba dominaba la pelota entonces bajaba yo por jugaba de 8 jugaba tanto como en la línea de 4 cuando agarraba la pelota tocaba y era mi modo de jugar pero llegaba y llegaba al gol viste y no era incansable no sé el entrenamiento las ganas la pasión que tiene uno por el fútbol y hoy en día viste se habla de los ¿cómo es? los carrileros los carrileros de los carrileros y el Mario Aguero gran amigo también dice este es el primer carrilero pero la diferencia que le inventó hace 40 años claro pero es cierto la manera de jugar era esa viste nada más después de y después de grande como ya esteo o vos recién sí después de ya retirado tuve la suerte de jugar con figuras como Bochini como ya ya retirado ellos vinieron a jugar y bueno tuve la suerte de compartir después en Mendoza también algunos partidos así pero bueno contento ¿cómo fueron esos partidos? ¿cómo fue tener a Bochini? mirá en ese tiempo te estoy hablando hace unos años atrás pero hacer una 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 pared con el Bocha era algo o sea que porque el Bocha venía y estuvo como dos o tres días acá así que cuando estamos en la cancha éramos como amigos él nos conocía viste y por ahí porque jugamos jugadores de acá de la liga local con también medio veterano de Mendoza viste y bueno recuerdo que hubo un penal viste un penal para nosotros para el equipo nuestro y le digo Bocha dale patealo vos porque era muy humilde una persona muy gana aparte de la cualidad del juego una persona muy humilde y dice no rano dice si lo he arrojado no me digas que te dijo eso no lo quería patear es que la gente iba a verlo a él lo que había se sacaba fotos o era lo que era y dice ¿cómo lo vas a rale? le digo no y pateó lo hizo y que el arquero no me acuerdo quién era uno de Mendoza que andaba muy bien era joventón el arquero no era más veterano como nosotros usted lo incestivaste al Bocha que le hiciera le diste confianza no porque me dijo él no sé como de verdad no sé qué le cansaba viste porque yo le preguntaba te imaginá le comimos como dos o tres asados entonces yo con miedo de lo que decía para mí era te imaginá trataba de hacerle preguntas de conversar y ya es como que lo habíamos hecho no es mi amigo pero él me conocía bien y me charlaba de esto del otro entonces ya había cierta confianza pero ¿qué les he compartido un momento contigo con jugadores de ese estilo te digo es algo porque son muy humildes muy humildes y después ¿puedo seguir hablando o no? sí acá tengo para escuchar ah bueno bueno hoy me preguntaba cómo veo el fútbol de Aldea este chico de Provenche y le digo mirá me encanta el fútbol y me encanta que se le dé la difusión que se le está dando porque antes no había posibilidad de jugar a otro nivel era raro jugar con el equipo de Mendoza de San Rafael digamos jugar por los puntos por los campeonatos federales como es ahora te das cuenta entonces qué mejor qué mejor que los chicos tengan un espejo y que el día de mañana diga bueno yo voy a hacer como este que tenga un espejo donde mirarse es muy lindo eso es hermoso entonces cómo no te va a motivar a los dirigentes para que podamos mantener los clubes para que tengamos a los chicos jugando a la pelota y en un espacio digamos donde tienen lo que tienen que tener las condiciones mínimas en el caso de nosotros porque día a día vamos progresando y vamos tratando de mejorar las intervenciones justamente para ellos Rana cuando jugabas soñabas así con decir que me gustaría llegar a jugar en tal club en primera o uno jugaba por amor y quería jugar en Alvear mira mira que yo casualmente acá estoy en la fin que pucha acá dentro ahora yo salí para afuera para hablar mejor estoy con Robertito Agüero y él tuvo la suerte de jugar en pasivo en ese tiempo en las competencias cuando Boca vino acá en el 69 que fue uno de los pocos titulares que hubo ya jugaba mucho pues no teníamos la posibilidad de jugar como hoy en día tienen los jugadores yo me hubiera encantado y más me tenía una sede enorme para ya te digo porque de chico te digo también sabes lo que pasa que lamentablemente los potreros al desaparecer desaparecieron mucho digamos antes vos estabas todo el día con la pelotita y después jugabas en una cancha y te salían las cosas ahora se entrega mucho se juega poco se corre pero bueno las condiciones para para jugar en un club de primera son bastante grandes te digo René bueno lo saludo primero felicitarlo le habla Ezequiel Bustos primero preguntarle preguntarle bueno cómo vio el triunfo de ahí de la gente de Pacífico un triunfo histórico y después la segunda pregunta cuál fue de los dos mejores Jiménez usted o el tete te voy a contestar la última porque ya que estamos ahí nomás el tete cuando tenía 10, 11 años hasta los 14 pintaba todo me decían este te va a matar el punto este te gana lejos y la movía pero movía y la consulta derecha te habla hasta los 14 años cuál fue 14, 15 años después las 60 no sé pero ya qué pasó lo de todos los chicos empiezan a salir empiezan a salir es impactible incompatible con el jugador de fútbol yo me cuidaba mucho tenía un partido bravo me motivaba solo me entrenaba estaba esperando el domingo para jugar fútbol ¿te das cuenta? sí, sí, sí y cuál era que me preguntaste primero disculpame no y después bueno después la otra pregunta era sobre el triunfo de Pacífico con un club histórico ahí de la zona mira yo te digo la verdad te digo la verdad acá no me van a escuchar mucho de Pacífico acá que gane que gane cualquiera menos Pacífico yo se lo dije pero te hablo a pesar de que tengo algunos amigos que han jugado a la época que yo jugaba también cuando jugaba con el equipo acá ahora cuando jugaba afuera no, no, no me encanta que gane Pacífico y ese partido lo vi para como siempre lo vemos cuando algunos amigos iban a llegar y no llegaron y no llegaron y qué pasó solo pero me encantó y brité los goles de Pacífico como nunca como nunca lógicamente la tele sentadito pero cuando se pusieron 2 a 1 3 a 2 2 sí cuando metieron el segundo gol ellos 3 a 2 me agarraron los nervios que es como cuando estás jugando vos que le están por empatar así así que me paré él así y empecé a caminar por la pieza me agarré porque digo lo van a empatar no van a empatar pero lo vi de la mejor manera aparte hay que reconocer que el club de Pacífico acá lo ha dejado bien parado siempre a la gente de la aldea eso es innegable entonces cómo no no creer que el posible gane obviamente lo vi de esta manera como si hubiera sido el hincha número 1 de ellos está bien está bien tal cual sí, sí yo lo veo de la misma manera se lo digo acá a los chicos cuando me hablan de Pacífico que uno por ahí tiene una rivalidad muy grande a veces y sabemos que hemos sufrido muchas veces el poderío institucional y económico a veces los otros clubes más humildes pero bueno cuando está afuera hay que ser no, por supuesto y si no se hacen bien las cosas seguro fíjate si te quedás quietito para ahí porque se está perdiendo un poquito la señal si te quedás quietito y ya va para ir cerrando bueno volviendo al club a Colón sabemos que hace mucho tiempo muchos años vos estabas hablando de lo que ha costado tener un edificio un lugar propio y recién ahora en este año estamos muy cerca de volver de concretar un gran sueño que es volver a jugar de local en nuestro propio estadio que tanto nos está gustando hacerlo que sentís que justamente el torneo que lleva tu nombre también nuestro querido rojinegro vuelve a jugar de local después de tantos años te digo sinceramente una emoción enorme pero ni se me va a ocurrir porque esto me tomó de sorpresa pero ojalá no llevara mi nombre me encanta vas a ver que es el sueño de todo porque hace muchísimos años que estamos detrás de esto y gracias a Dios que ya prácticamente lo tenemos concretado la verdad que no sé es algo como que que vos estás soñando siempre para verlo los chicos que de los pibes no te hablo los grandes que tenemos que ir a jugar a la cancha de Andes Pacíficos de Oeste y pagar una plata escasa que tenemos y verlo jugar acá no sé ya me imagino la gran alegría de todos mis compañeros de la comisión y del barrio porque a pesar de Colón ser un chico tiene bastante hinchada tiene mucha gente si no quiere lo van a acompañar así que bueno estamos re contentos con con jugar en nuestro en nuestro campo de deporte prontito si Dios quiere ya estamos preparándonos para ir a jugar en un partidito también por lo menos para volver a jugar de local así que un ratito cinco minutitos por lo menos bueno Diego yo te saludo te vuelvo a repetir que estoy muy contento muy orgulloso de vos siempre siempre lo digo en todos lados con los amigos y ahora bueno no queda más decirlo también en un medio que nos escuchen así que bueno te quiero mucho viejo y bueno gracias por charlar con nosotros bueno gracias Tete cuídate mucho saludos para todos tus amigos en la radio y saludos para la gente y me encanta que estés al aire ahí con el grupo con los que te gusta vos y a todos tus amigos como Luchi y el otro chico que Ezequiel 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 a ver si no lo saludas tanto el pampeano medio el viejo de la pampeano hasta el pampeano también sí 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 bueno un abrazo para todos ustedes muchachos y los que quisieron sigan adelante un abrazo un abrazo felicitaciones más que merecido el homenaje me acuerdo del AMI 8 cuando nos llevaba para jugar en el fútbol infantil sí a veces tenía que ser hasta dos viajes a vos sí a vos recuerdo un viaje a vos en el largo se acuerda si decíle el Tete si se acuerda cuando íbamos y bueno compramos como dos kilos de bollito pan y vemos todos los chicos comiendo pan siempre le doy lo mismo a los muchachos acá de esas historias así que uno no se olvida nunca no por eso por eso que lo salía y bueno lo mismo me pasó a mí yo me acuerdo cuando estábamos en la cancha ahí y por ahí los llamaba la gente grande del club que realmente fue la que hizo el club me decían chicos vengan vengan y viste un pedacito de salsa un chiquito un chorizo entonces uno sigue los pasos de esa gente que perdóname permitime un segundito te lo voy a nombrar que fueron digamos los líderes como Francisco Rubí como Raúl Hernández como y últimamente como el Valle Calafá siempre van a que no están con nosotros pero siguen en el recuerdo de que nos conocieron y nos hicieron algo por el club por supuesto bueno René agradecerle lo esperamos para que conozca el Cuyo Unido también acá en cualquier momento si yo quiero ver ahí está ahí está sí, sí sí, cómo no sí, sí bueno un abrazo chicos y gracias gracias por la noche le agradezco un abrazo ahí pasó el René se viene línea de 3